No hay nadie, la única razón, la única razón de mi adoración, eres tú, el único motivo, el único motivo para vivir, ¿quién es? Eres tu diseño, mi única verdad, eres mi luz, mi salvación, mi único amor, el único motivo para vivir, ¿quién es? Eres tu, 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 Eres tú mi Señor Música de edad 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 Tú eres solo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible No hay nadie como tú Tú eres solo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible No hay nadie como tú Tú eres solo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Tú eres solo poderoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Eres grande y majestuoso Yres grande y majestuoso Tú eres solo poderoso Yres grande y majestuoso Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya tu nombre, Señor! ¡Aleluya!